Fue demasiado mágica Aquella noche que te conocí Una mirada, solo una caricia Bastó y me perdí Tomando un trago en aquel lugar Tan acogedor Jamás pensamos que aquí comenzaba Esta historia de amor Desde tu mano se tomé tu mano Pero muy suavemente Me viento suco si me enamoré Perdí el mente De que he perdido todo lo que Esa noche deseaba serte Y que la luna fuera nuestro testigo Eternamente Y se enamora apasionadamente En un cuarto de hotel Y con mi boca recorre como un loco Toda tu piel Tan hermoso de escribir contigo El amanecer Pero no siempre se llevan de la mano El amor y el placer Jamás pensé que para ti sería Solo una aventura Yo me entregué a ti en cuerpo y alma Una preciosa criatura Su belleza es la peor enemiga De tu corazón Desde haberme entregado tu cuerpo Lo hubieras hecho por tu corazón Y es la tierra Y se enamora apasionadamente En un cuarto de hotel Y con mi boca recorre como un loco Toda tu piel Tan hermoso de escribir contigo El amanecer Como no siempre se llevan de la mano El amor y el placer Jamás pensé que para ti sería Solo una aventura Yo me entregué a ti en cuerpo y alma Preciosa criatura Más tu belleza es la peor enemiga De tu corazón Y en vez de haberme entregado tu cuerpo Lo hubieras hecho con tu corazón Lo hubieras hecho con tu corazón Más tu belleza es la peor enemiga Más tu belleza es la peor enemiga Más tu belleza es la peor enemiga Gracias por ver el video.